What the fuck Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Elite Pizza Hinge Otra nueva canción que hace mucho que no jugábamos Y vamos a ver que nos toca Novato, si, soy novato, me pasa, curtito, no estoy Vale, teníamos... Oh, el parque de atracciones, vamos a jugar al parque de atracciones Batea fuerte el regreso de una leyenda Pues, venga, ese Vale, ahí tenemos Dios, ha bateado una pelota A Freddy Espárragos la manda El tío tan contento va andando Hulk, el ring manda otra bola fuera del estadio Hulk, 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 lánzanos otra mañana Sí, venga Claro, chico, yo soy tu padre ¿Qué dices? Si eres negro Bueno, ¿qué? Vale, salen los periódicos Solo he tenido un mal día Esto no puede terminar así Brieman se retira del béisbol No, que han sido de Brieman Brieman? Oye, Brieman Pues mira, ha sido jardinero Y obrero O un obrero Hulk, ¿no eres? Hulk Brieman El rey Sí, chico, soy yo Te equivocas de hombre, chico Vámonos, anda Voy Oh, pobrecito, lo ha recordado Hostia, socorro ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Es un monstruo de lava ¿De lava? Es un volcánico Tiene al chico que le hizo ganar una pelota Hulk, Hulk Hulk jugada, no, ve ¡Chico! Dios, se va a transformar en Hulk Hulk, lánzanos otra mañana Claro, chico Se ha vuelto loco Vale Ha pedido ayuda a nuestro agente Y vámonos A ver cómo llegan ahora Me hace gracia cómo llegan ¿Te da un sombrero? ¡Las tasas locas! Vámonos Va, que es fuerte, es una leyenda, venga ¿Lo hago bien? Tu padre también Me cago en tu vida Madre mía, chaval Pero esto ¿Qué hace? Me cago en... He perdido ¡Judii! Estoy oxidado Toma la lava Toma el por culo El chico Era lógico que te retiraras Madre mía Me he fasto Misión fallida Vamos a probar otra vez, eh Ya te pides Otra vez, sí Es que se pone esto muy interesante Venga Joder Es chungo, eh Es que vas muy rápido Bueno, no me ha salido mal Madre mía, pero si estoy dando Jodid Peleón, eh Peleón, no No cerramos hoy Madre mía, eh Me está costando Pero es porque esto va a todo hostia O sea, yo le doy Pero ¿qué pasa? Venga, sí Venga, ahora sí que sí Me cago en 10 Pues creo que eres justo Lo quieres justo, macho Que le demos en el punto No puede ser Tío, que soy un humano No soy un robot aquí Hostia Madre mía Y eso es tan novato Yeah A la mierda Uh, no sé ni cómo lo he hecho Vamos, corre Madre mía Que abrazo ¿Qué pasa? Uh, atrapa Si puedes Madre mía Que nada Tío, esto es imposible Venga, una última vez Tío, ¿cómo he podido mejorar? ¿Ha pasado un año o qué? Chungo, eh Pero si es que le doy justo ahí Y no sé qué pasa Joder Venga, hombre Sí Esto es práctica, práctica Vamos Me van a tocar los cojones La canción esta Lleva esto Dios Le he dado Falla, falla, falla A correr Ahora falla, ¿no? Ah, sí Esto hemos salido bien Venga, hombre No, hombre Se lo tengo ahí Venga, ya, hombre Bueno, al final Lo he conseguido Me ha costado Pero lo he conseguido No sé por qué Pero joder Lo que había faltado Aquí me cago en 10 Misión completa Misión completa Ahí está Desjodido Vale Bueno Pues este de la feria Ya está completo Para el siguiente vídeo Iremos a por esto Del oeste, ¿no? O yo que sé Pobre En un día tejano Se va al este Bueno, vale Hostia, es chungo, ¿eh? Muchas estrellas Así que nada Dale like y favoritos Al vídeo Suscribiros Si habéis hecho Compartid el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya